En el marco del 105 aniversario de la promulgación de la Constitución del Estado de Jalisco de 1917, el Poder Legislativo colocó y develó una placa conmemorativa con los nombres de los diputados que formaron parte del Congreso Constituyente de 1824. La placa fue colocada dentro del recinto con el objetivo de reconocer y recordar a quienes formaron parte de la arquitectura constitucional de Jalisco, así lo señaló el presidente de la mesa directiva del Congreso, José María Martínez. La develación de esta placa representa la oportunidad para que la ciudadanía conozca a los diputados que dieron vida a nuestra primera Constitución. Debemos conmemorar siempre a las personas que han abonado en la construcción de nuestro Estado. Es una muestra no solo de gratitud y respeto, sino también de quiénes somos y qué tenemos que hacer. Para UDGTV, Canal 44, Fernanda Latuada.